pues bien mis amigos de youtube una vez más les traigo este vídeo relacionado con esta con online 98 módulo de hecho tenía problemas de las limpiaparabrisas el cliente me habló ayer y me preguntó si puede ayudarle porque le urgía no sabía qué hacer y estaba muy ocupado y me dijo que si era probable que el problema era era el motorcito dije la verdad hay muchas muchas posibilidades más puede ser motorcito puede serlo puede ser un fusible puede ser un cable que esté quemado puede ser que una una este una falsa tierra y deje de funcionar por eso le pregunté qué síntomas se ha presentado y simplemente me dijo que los días antes andaba funcionando bien pero con como bastante nieve piensa que el día que lo echó a andar para salir a trabajar y dejó de funcionar piensa en el que fue este causa de eso que pues se quemó el motor me dije que no podía hasta ahora entonces procede a cambiársela y siguió la misma me dice de paso a cambio en mi batería porque pienso que mi batería no sirve a la fuerza pues otro causal no sé en qué condiciones está la otra batería solamente me trajo la nueva me trajo la unidad con una batería que no era del carro o de la ven le pusimos esta nueva como pueden ver está bien conectada y todo eso y el problema del problema seguía pensando que algo pudiera estar más chequemos fusibles y todo eso desgraciadamente en la por con la compañía for nunca pone para qué sirven los fusibles que tienen los relays entonces tienes que hacer una suerte de búsqueda afortunadamente en el internet ya hay muchas páginas o muchas formas de poder buscar información sobre los sobre los fusibles en este caso de la ford sobre muchas cosas sólo hay que saber buscar lo que yo hice es que busque el manual el manual del conductor por modelo 98 con pdf y me salió me salió claramente ahí la ubicación de los de los fusibles cuántas cajas de fusibles tiene en este caso está esta que es exterior el otro que está interior y continuamos trabajando nos metimos aquí abajo a chequear como pueden ver ahí está la caja de fusibles y al buscar en el internet me salió este que era el número 9 verdad que era de 30 amperios y si se puede dar cuenta ahí está el número 9 pero dice 10 amperes pensando que el que estaba a un lado era correcto hice varias pruebas y todo resultaba correcto no había de qué preocuparse en cuestión de corriente pero salía afuera a chequear el el motorcito en persona y no te da los diagramas por si eléctricos de cualquier carro sólo tienes que firmar un acuerdo donde no vas a usarlo como para tipo negocio que solamente para tu carro bla 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 y una vez que te metes ahí empieza la búsqueda en este caso yo ya lo tengo aquí vamos a ver vamos a poner el password está como puedes ver se comprense a vivir industria este da acceso a muchos diagramas de muchísimos carros y que ando chequeando vimos que era 30 amperes pero nos confundimos como viste el fusible de 10 amperes pensé que será otro era para otro pero no hay que tener siempre mucho cuidado en hacer diagnósticos ya que una mala ubicación de un fusible puede traer grandes consecuencias puede ser que te obliga a cambiar demasiadas partes que ni siquiera se tendrían que haber cambiado en este caso gracias a ustedes pudimos detectar el problema tiempo ya que aquí me decía que era 30 amperes pero en realidad el que estaría ubicado uno de 10 y se quemó porque porque la resistencia era muy baja para un motor de limpiadores ya que se lleva suficiente amperaje o descarga el motor descarga mucho amperaje y 30 empresas el correcto y san pérez no hoy tras demostrar dónde está realmente el fusible como estaba y con el nuevo fusible como va a quedar todo pues bien mis amigos antes de continuar y de tratar de armar todo este este pano otra vez para para allá entregar el carro al cliente quiero mostrarles qué es lo que estaba pasando cuando supuestamente pensaba yo que el el motorcito estaba mal que no era posible porque como les repito está en la posición correcta pero como eran 10 amperes yo pensé que era la posición equivocada y asumí que ese no era posible sino que estaba a un lado abrí el switch y supuestamente en el segundo el diagrama que conseguí en vive industria dice que aquí en el cable verde oscuro debe haber corriente y como pueden ver no la hay qué es lo que sucede entonces o qué es lo que sucedió como no había corriente asumimos eso pero una vez que le instalamos el el nuevo fusible de 30 amperios en el lugar correcto de acuerdo como marcaba el diagrama este las cosas se dieron diferentes ya ya le pusimos el fusible y funcionó vamos a hacer otra vez vamos a poner el fusible para que vean la diferencia en cuanto a cuando le le haya corriente como pueden de ver que se la de la vida 전�andra green cable verde oscuro este y esté directamente a al motor esta es la parte el diagrama el dibujo para el motor la calidad corriente y comienza su función vamos a hacer esto vamos a quitar este fusible al que era el incorrecto es que hicimos la prueba y vimos que estaba roto, que no servía a veces los vamos a mostrar para que lo miren y se den cuenta ahí está como pueden ver está una zona como oscura como negruzca ahí está el filamento roto pues como pueden ver mis amigos ya está en la posición número 9 del fusible ya está instalado ya este vamos a ir allá al frente y a ver la diferencia entre lo que se vio anteriormente y lo que se va a ver ahorita vamos a abrir el switch vamos a abrir el switch de los limpiadores de la palanca y nos vamos para allá para el frente así es de que abrimos switch 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 de la palanca y vamos para allá y como puedes ver ahí hay corriente vamos a poner el zumbidito el ruidito ahí ahí está la corriente y ahí se el conceptivo como estén yo le digo en cámara lenta se está trabajando así es de que chequeemos los siguientes cables también ya con lo posible bueno y todos de una otra forma están tirando corriente porque son corriente altas y bajas para que sea más rápido más lento ahora si vamos a armar ya todo y ya les va a entregar el trabajo ya terminado para que vean como quedó todo y recuerden si tienen dudas sigan consultando sigan escarbándole se puede decir buscándole como en este caso me pasó a mi le puede pasar a muchos una cosa bien sencilla imposible pero como alguien puso imposible que no era en la posición correcta asumimos que era el equivocado este será el penúltimo videoclip en el último videoclip les voy a mostrar ya como quedó todo terminado y le vamos a entregar el trabajo al cliente y una vez más suscríbanse a mi canal y gracias por todo espero les haya gustado este videotutorial pues ok mis amigos ya estamos aquí listos para para activar el el switch de los limpiadores y abrimos el switch de la llave nada más para que se den cuenta de que el trabajo quedó terminado y bien hecho y que el único problema era el fusible como pueden ver ahí está trabajando ya no hay ningún problema le subimos a la alta y ahí está trabajando gracias por suscribirse a mi canal y sigan viendo mis videos y ya saben si alguien tiene un problema similar o parecido compartan mis videos para que esa persona también sepa de lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo espero una vez más que les den un like si les gustó compartanlo gracias por todo y espero tener muchos más suscriptores gracias de su amigo Rómulo Hernández o Galdero Repair hasta la vista hasta la vista